Karina, buenas tardes. Información en vivo desde el cementerio Presbitero, maestro en el Agustino, donde la delincuencia, ya tú bien lo has mencionado, ya no tiene solo como víctimas a los vivos, sino también a los muertos, y es que durante varios días, ampones han venido robando sistemáticamente placas de los mausoleos. Son en total cinco placas de bronce de mausoleos de dos expresidentes y dos personajes históricos. Conversamos con Julio Arroyo, subgerente de la Unidad de Negocio de la Beneficencia de Lima, quien señaló que el personal de seguridad que tiene el cementerio no se da abasto para cuidar las más de 20 hectáreas que tiene este histórico terreno. Escuchemos. Efectivamente, el día de ayer, una guía turística profesional que trabaja con nosotros, se percata de la ausencia de una de esas placas de uno de los museos, y toma la iniciativa de buscar, de revisar el resto de monumentos, y se da con la ingrata sorpresa de que faltaban en total cinco placas. El monumento al señor Óscar Benavides, que ha sido presidente, al señor Luis Sánchez Cerro, otro presidente, al señor Pérez Araníbar, que es el que fundó y construyó el Hospital Oaiza, y donó este terreno. Es el primer robo que se da, o ya se ha dado con anterioridad. ¿Y cómo es que se habría ejecutado también este robo? Porque, claro, hay seguridad, pero también vemos que hay rejas por las que en las noches o madrugadas podrían ser aprovechadas por algunos vándalos para ingresar. Este material sí nos ha agarrado sorpresa. Nunca habían tocado una placa de bronce, pero sí lápidas, por el escaso personal de seguridad con la que contamos. Este cementerio tiene más de 20 hectáreas. Personal de seguridad, contamos con las justas para que me abran una puerta, dos puertas y uno que camina por acá. Tres, tres, quizás cuatro en el día. Y en la noche, la misma cantidad. No se dan abasto. Ahora, Karina, las sorpresas de quienes habrían robado estas placas apuntan a posibles coleccionistas. Sin embargo, no se descarta que algún trabajador también pueda estar inmiscuido en este robo. Lo que sí es que ya se están tomando acciones. El Ministerio de Cultura se hizo presente y del mismo modo, la policía apoyará en el cuidado de este campo santo. Escuchemos. Sospechamos que hay una banda que viene trabajando en estos temas, no solamente placas, etcétera, sino lápidas. ¿Por qué las robarían? ¿De qué material están hechas estas placas, estas cinco placas que han sido robadas? Son placas de bronce y lo que hacen ellos es profanan las tumbas y eso tiene connotación penal. Y ahora el hecho de llevarse una placa o un dedito o lo que sea de un monumento ya es un delito contra el patrimonio nacional. Las penas son mucho mayores. Incluso estamos pensando que podrían ser coleccionistas y un coleccionista debe ser una persona de mucho dinero. ¿Algún miembro de seguridad podría estar también inmiscuido en este tema de robos? En hechos como estos no se descarta nada. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Se van a reponer estas piezas, estas placas? ¿Definitivamente con el apoyo del Ministerio de Cultura que ya están aquí acabamos de firmar un convenio? Y en estas horas o unos cuantos días, la policía uniformada y con armas nos van a cuidar los cementerios. Bien, Karina, finalmente el vocero de la Beneficencia de Lima hizo un pedido para que las grandes empresas de seguridad también puedan apoyar en el resguardo de este histórico cementerio. Esta es la información que tenemos desde el Agustino Paracitosa en Lima 95.5. Contigo en el estudio.